Con la venia de todos, quiero iniciar comentando por qué estamos discutiendo esta iniciativa de manera tan rápida, tan especial, y es que de nuevo se trata del cumplimiento de una sentencia cuyo plazo está encima y que obviamente esta legislatura hereda esta serie de compromisos judiciales para dar cumplimiento. Sin embargo, el andamiaje jurídico y la base sólida implican en primer lugar la reforma constitucional de la que habló la diputada Lili, y hay que explicar ese contexto. Por lo tanto, la sugerencia es de correr los transitorios, como está planteado en el dictamen, y poder poner en el primero transitorio la siguiente redacción, y ahorita voy a explicar por qué lo estoy proponiendo así. La redacción sería que el Ejecutivo Estatal, en su caso, deberá publicar la presente ley una vez que haya entrado en vigor la reforma del artículo 160 de la Constitución Política del Estado en virtud de la naturaleza reglamentaria de la misma. ¿Por qué esta sugerencia y empezar a correr, poner en segundo transitorio lo propuesto por la licenciada Lili, y de ahí continuar con el transitorio tercero sería, creo, el que ya trae la propia ley? ¿Por qué lo propongo así? Es un tema de técnica jurídica. La Constitución va a mandatar la creación de esta ley con la reforma propuesta por la licenciada Lili. Sin embargo, la Constitución, la reforma constitucional, no depende sólo de nosotros, depende de ayuntamientos también, y tiene que seguir un proceso. Hoy se está presentando, llegará a la Comisión de Puntos Constitucionales, emitirá un dictamen, si el dictamen procede, se pasará al Pleno, el Pleno votará, de votarlo el Pleno se turnará a los ayuntamientos, seguirá su curso, una vez obtenido la mayoría establecida en la ley, regresará y se deberá pública. Ese es el proceso como tal de una reforma constitucional. Sin embargo, es algo que no fue observado en el mandato judicial. El mandato judicial, que nosotros no podemos controvertir, en este momento, dada la instancia y el plazo que tenemos, nos dice, emite la ley. Obviamente, como personas responsables, como abogados y como legisladores, tenemos que generar las bases jurídicas para no emitir el cumplimiento de una ley sólo porque sí. Obviamente, deberá ser expuesto esto ante la autoridad judicial, pero vamos a dar cumplimiento a los dos procesos, a la emisión, en su caso, de votarse de esta manera, y a las bases constitucionales, que en su caso también van a depender de la reforma municipal y todo el proceso, perdón, de la votación de los ayuntamientos y de todo el proceso que acabo de sugerir. De esta manera, ¿qué se hace? Realmente, estamos bañándonos sin quitarnos los zapatos. Esa es la realidad, porque la base es como tal. Sin embargo, hay que cumplir jurídicamente, porque esta legislatura no participó en el proceso judicial, y eso hay que decirlo. A esta legislatura le están diciendo, cumple. Vamos a cumplir, pero vamos a cumplir de la mejor manera jurídicamente posible. Por eso, esta propuesta, pertenezco a la Comisión de Puntos Legislativos, sé del compromiso como tal, estoy tratando de explicar lo más fácil posible en un lenguaje llano, pero en realidad estamos entrampados en una técnica jurídica que requería de una reforma constitucional que por el plazo establecido no daría el proceso necesario. Esa es la realidad. Vamos a cumplir con la sentencia, que obviamente podemos no hacerlo y emitimos una ley que no va a tener funcionalidad por la falta de la base constitucional. Pero no se trata de eso. Se trata de corregir errores, asumir responsabilidades, pero también de frente reconocerlos y poder establecer una propuesta que sea jurídicamente viable. Es cuanto. Muchas gracias.